Vamos a estirar el papel film, que quede bien tirante. Ponemos la esterilla de este lado, no de este, porque si no se nos va a enrollar y no lo vamos a poder armar. Doblamos una punta para adentro, levantamos y estiramos para que quede tirante, bien envuelta tirante. Acomodamos lo que queda medio doblado de los bordes, cortamos, volvemos a doblar y doblamos también los bordes para adentro, que quede todo, los dobleces para un mismo lado y vamos a usarlo de este lado.